Gente, en este vídeo vamos a hablar de la nueva incorporación en el Barça tras las de Eric García y el Kun Agüero. Vamos a hablar sobre el futuro de Ronald Koeman, la arremetida de Ronald Deburg contra Joan Laporta y vamos a analizar los pros y los contras del fichaje de Eric García. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y concretamente lo vamos a hacer con 4 noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dirección chicos, a analizar el fichaje que ya se ha hecho oficial de Emerson para el FC Barcelona. El Barça quiere reforzar su plantilla para la próxima temporada de 21-22 y ya ha anunciado a un nuevo jugador que estará en las filas del equipo para ser un comodín en la zona del campo que se ha visto muy afectada en los últimos años la defensa. Así pues, Emerson Royal ya se ha convertido en el nuevo futbolista azulgrana llegando procedente del Real Betis. Así lo ha comunicado el club que ha pagado al conjunto verde y blanco los 9 millones para tener el 100% de su ficha. Emerson, ahora concentrado con la selección de Brasil para la disputa de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América ya había adelantado que estaba listo para aterrizar en la ciudad condal y comenzar a defender la elástica azulgrana a partir del próximo curso. Cabe recordar que en enero de 2019 el Barça pagó 12 millones de euros al Atlético Mineiro por la ficha de Emerson, cediéndolo al Real Betis que se comprometió a pagar la mitad de su traspaso, 6 millones más su salario anual para contar con sus servicios por dos temporadas. Ahora llega a la ciudad condal con un contrato que le pertenece únicamente al Barça después de pagar la totalidad de su ficha. En el Real Betis, en dos años, ya ha dado muchas muestras de su calidad convirtiéndose en un referente en el equipo en el lateral derecho solo en el curso que acaba de culminar. Disputó 34 partidos en la Liga Santander convirtiéndose en uno de los futbolistas más utilizados por Manuel Pellegrini. Así pues, llega al Barça con una experiencia muy importante en el fútbol español y dispuesto a seguir creciendo. Emerson Royal llega al Barça en un momento complicado para el club a nivel defensivo donde han quedado retratados en los últimos años con errores individuales e imperdonables. El brasileño llega para reforzar la banda derecha en la que Sergio Roberto y Serginho Dest han sido bastante irregulares. En el Betis ya ha demostrado ser un verdadero peligro cuando se suma al ataque a ayudar a sus compañeros y poco a poco fue mejorando sus labores defensivas hasta convertirse en el hombre de confianza de Pellegrini que lo jugó prácticamente todo en el curso pasado y se adueñó por completo de la banda derecha. Por tanto, gran fichaje del Barcelona, el de Emerson Royal. Una de las incógnitas será ver quién va a conseguir ser titular en ese lateral derecho si el estadounidense Serginho Dest o el brasileño Emerson Royal. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora, chicos, del futuro de Koeman y es que ha habido en las últimas horas una nueva cumbre con el holandés en el Camp Nou. Tras el pésimo final de la Liga del FC Barcelona, Ronald Koeman no las tiene todas consigo para seguir en el club la próxima temporada. La forma de perder el campeonato liguero dejó el neerlandés muy tocado de cara a la nueva junta directiva por lo que desde hace unas semanas Joan Laporta medita despedirle. El neerlandés está en la cuerda floja y podría salir de forma abrupta. Aunque según van pasando las semanas, va ganando fuerza la opción de que se quede. Hay que recordar que el exseleccionador de Landa firmó hasta 2022 con el Barça el verano pasado. Por lo tanto, tiene todavía un año de contrato por delante que habría que pagarle en caso de despedirle este verano. Además, en el club no encuentran un sustituto de garantías que les parezca mejor opción que el de Zandan, por lo que da la sensación de que el preparador está más cerca de quedarse que de irse. Joan Laporta lo dejó caer con sus palabras en la presentación de Eric García. Dijo lo siguiente, Estamos en un periodo de reflexión y no puedo ir diciendo todas las cosas. Yo me siento muy cómodo con Koeman y el resultado de dichas conversaciones nos llevará a la mejor solución para el Barça. Es una de esas preguntas que no puedo contestar plenamente, pero es normal que tengáis la inquietud de saberlo. No tardaréis mucho, ahora mismo veo más un 1 que un 2. Lo comentó comparando la situación actual con una quiniela. Ahora este V3 skin asegura que Koeman se reunió este pasado martes por la tarde con la cúpula del Barça. El neerlandés mantuvo un encuentro con el vicepresidente deportivo, Rafa Juste, y con el director de fútbol, Mateo Alemán, para seguir discutiendo su futuro y el próximo proyecto del Barcelona. El presidente no pudo asistir a la cumbre porque tuvo un compromiso en la Fundación Cruyff en Vilanova del Camí. En esta reunión el club buscó seguir ahondando en si el entrenador podrá trabajar tal y como quieren ellos que se trabaje en este nuevo proyecto. En el conjunto azulgrana quieren que la relación entre los que mandan y el técnico sea de 10 y por eso están teniendo contactos permanentes con él. Parece que las sensaciones son buenas y que hay feeling entre todas las partes por lo que podría ser cuestión de días que el Barça confirme la continuidad de Rona Koeman. Aunque el holandés no es el favorito de Laporta, sí se está ajustando a lo que el presidente y su junta quieren para esta próxima campaña. Se dice de hecho que el mandatario estaría incluso dispuesto a renovarle hasta 2023 para fortalecer su figura en el vestuario. Esto llegaría con una rebaja salarial de la mano y con una cláusula mediante la cual podría destituirle en 2022 en caso de no ganar algún título. Por tanto, esta es la última hora sobre el futuro de Koeman. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de la posible continuidad de Koeman en el banquillo culé. Vamos ahora, chicos, a hablar de otro holandés exjugador del FC Barcelona de Ronald de Burr y es que le ha dado con todo al propio Laporta. Durante una entrevista concedida al diario Marca, el que fuera jugador del Barça, Ronald de Burr se mostró especialmente crítico con el trato que el presidente culé, Jean Laporta, está brindando a su compatriota Ronald Koeman. Dijo lo siguiente, Ronald sabía cuando llegó que era un momento difícil. La marcha de jugadores como Luis Suárez afectó al vestuario, especialmente a Messi, pero el equipo lo ha hecho bien ganando la Copa. Fue una pena lo de la Liga. Estuvieron cerca. Algunos dijeron que Koeman fue el responsable, pero el Barcelona volvía a creer con él y Messi recuperó sus números. Ha hecho un buen trabajo. No entiendo lo que está pasando. Laporta es una gran persona, pero es extraño actuar así. Decirle a un entrenador que espere 15 días es poco profesional. Es arrogante. Ronald no se lo merece. Es una situación rara. No es la mejor manera de hacer las cosas. Pronto sabremos por qué ha hecho eso. Espero que se quede y siga demostrando su valía. Lo merece, explicó Ronald de Burr. Por otro lado, el neerlandés avaló el posible desembarco de Jorginho Wijnaldum y Memphis Depay en el combinado culé. Agregando lo siguiente, a Wijnaldum le quedan grandes años de fútbol. Es un medio con habilidad para llegar. Box to box. Y sería una gran adquisición. Y Depay tiene un talento excepcional. No es tan consistente como otros, pero decide partidos. Tiene calidad para triunfar. Por tanto, esto es lo que ha indicado Ronald de Burr, que no le parece bien el trato de Laporta a Ronald Koeman. Y ya para acabar chicos, vamos a hablar de los pros y los contras de la contratación de Eric García por el Barcelona. Y es que Central regresó al club de sus amores, donde se formó y siempre soñó jugar a nivel profesional. El Barça concretó su incorporación como agente libre, aprovechando que terminó contrato con el Manchester City y que él mostró interés siempre de vestirse de azulgrana. Pero más allá de hablar de su intención de volver, es momento también de analizar su fichaje y poner la lupa en lo que puede aportar. Analizar los pros y los contras de su llegada. Los pros y los contras del fichaje de Eric son los siguientes. Por una parte, es un futbolista perfil Barça. Tiene calidad para sacar la pelota desde el fondo, desde el pase y capacidad para defender a campo abierto. Razones por las que fue titular con Pep Guardiola la temporada pasada. Por otro lado, llega gratis. Es decir, no se hizo una inversión importante en él y su contrato es bajo en comparación a otros centrales que no han mostrado un rendimiento importante en la actual temporada. Por otro lado, es también joven y con condiciones para llegar más lejos. Es un perfil de los que puede triunfar en la élite en la próxima década. Otro pro sería que conoce el club y ya forma parte de la selección española. Dos rasgos importantes para ser titular en el Barça para los próximos años. Pero también hay unas contras. La primera que llega con pocos minutos. Debido a que tomó la decisión de no renovar e irse del club en verano como agente libre, Pep Guardiola decidió no contar con él, a lo que agregamos que el gran rendimiento de Rubén Díaz y John Stones también facilitó esta tarea. Por otro lado, tiene muchas cosas que mejorar. Comete muchos errores a la hora de saltar por los poseedores de la pelota como Mingueza y no tiene una altura prodigiosa, lo que puede costar mucho a la hora de defender el área. Por otro lado, no ha evolucionado en sus rasgos como líder, por lo que todavía se tendrá que acostumbrar a jugar con un cacique a su lado. El Barça necesitaba un central que se convirtiera en líder de la zaga. Y Eric García todavía no lo es, pero puede aprender en este sentido de Gerard Piqué. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!